Buen resultado, se va a poner contento el Meji. Sí señor, allí está su hermano Santiago, ¿no? Santiago, exactamente García. Bueno, queda muy dolorido. Ojo. Noble, cuidado. Sí, 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 rodilla derecha, quedó inmóvil. Sí, vinieron hasta los jugadores central. Ya lo están consolando al juvenil. Sabés que se traba con la arena, ¿eh? Sí, 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 sí. Y los compañeros se dieron cuenta rápidamente. Mientras tanto aquí se hidratan Gil Romero, que habla con el chino Garcé de algunos movimientos. Pinola, también con un poco de agua mineral. Se acerca Ferrari. El chacho piensa. Para Matías Noble era, este es el sexto partido, solamente tiene 19 años. Sí, y no figuraba hoy por la mañana, por lo menos hasta que se confirmó la formación entre los titulares. No, no, no. Iba a jugar Lucas Lich y Cesseri o Cecheri. Cesseri. Cesseri, perfecto, perfecto. Las dos veces con C. Está muy dolorido y sus compañeros consolándolo. No, no, no. Nadie tiene por qué hacer ningún tipo de diagnóstico, pero... Sí, miren la imagen de Lucas Lich. Sí, 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 estoy viendo exactamente eso. Es tremenda, ¿eh? Consolándolo. Creo que todo el mundo está viendo eso. Arrodillado detrás de él estaba Lucas Lich, uno de los referentes de plantel junto con Fabián Rinaudo. Una pena realmente. Esperemos que se pueda recuperar pronto el juvenil Matías Noble. Va a entrar Facundo Castillón. Sí, ahí está Lucas Lich. Que sabe, no, de lesiones de largo tiempo. Sí, es cierto, es cierto. Lo tuvo Lucas Lich, tuvo un problema importante, incluso en su etapa en Racing, recuerdo. Desconsolado está el chico. Sí, 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 sí. Bueno, veremos ya. Estaremos atentos ahí a lo que diga el médico de gimnasia Grima La Plata. Entonces ingresó Facundo Castillón. Pilota para Boloña, cero a cero el partido en Rosario. Gracias.